Señor Director de la Real Academia de la Lengua Española, dignísimas personalidades, miembros de la Real Academia de la Lengua Española, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, Ministros de Estado, Embajadores, el Perú es un país plurilingüe y hemos cultivado un conjunto de idiomas. Si uno de los aportes claramente objetivos, claramente positivos de la confluencia de Occidente con el mundo andino es el idioma. Un idioma que permite unir a toda América Latina, a Iberoamérica y que cada país va dando sus aportes al idioma. Cada día la Real Academia tiene que ingresar o enriquecer el idioma con diferentes aportes de diferentes países y que se van justamente dándole esa magia a nuestro idioma. Tenemos, como habíamos conversado, 500 millones de hispanoparlantes nativos, sin contar otro número de hispanoparlantes que van adquiriendo el idioma. ¿Qué hace que el idioma español, en el Perú lo conocemos, castellano, sea la segunda lengua en ser empleada internacionalmente? Yo creo que uno de los aportes también en esta mixtura de culturas es la cosmovisión andina, que justamente en el idioma quechua muchas veces una palabra significa un pensamiento y eso también ha enriquecido la cultura peruana. Por ejemplo, paicuna, paicuna en quechua significa nosotros. Y a la diferencia entre el idioma castellano o español y el quechua es que en la conjugación verbal el castellano empieza siempre por el yo y en el quechua empieza por nosotros. Es dos visiones que se conjugan y sale un mestizaje, que es lo que hoy día podemos decir es nuestra sociedad. Así que, señor director, yo le agradezco este honor de haberme recibido aquí y nos comprometemos como gobierno a seguir colaborando humildemente con el fortalecimiento de nuestra lengua materna. Muchas gracias. Gracias.